Hola amigos, un gusto. No, pues yo aquí refugiándome de la lluvia. Está cayendo un trascaso de agua, cosas serias. Pero bueno, si está haciendo calor, queremos que llueva. Que si está lloviendo, queremos que salga el sol. Nunca estamos a gusto, somos bien inconscientes. A veces somos como demasiado inconscientes. Yo al menos yo tengo ahorita un lugar donde estar refugiado. Refugiado, pobrecita la gente que viene ahorita de una situación bien difícil. Porque acá en El Salvador han habido unas lluvias de casi dos semanas. Han habido inundaciones. Y bueno, mucha gente que no tiene nada. Yo ando mojado, pero tengo la esperanza de llegar a casa a poner un par de zapatos, un par de camisas secas, vea. Y a gente que no tiene nada. Si estás al alcance, es de que nos pongamos la mano en el corazón y ayudemos. Hoy por ti, mañana por mí. Pero mientras yo aprovecho para poder saludarlos. Para desear que lo que hagan sea bonito, sea fácil, sea excelente. Bueno. Y cuando digo de inconscientes, te voy a poner un ejemplo. A veces somos desagradecidos con lo que tenemos. Somos desagradecidos con lo que Diosito nos permite. Me dice un compañero. Eiro Mario. No vamos lejos. No le digo yo aquí nomás, la zona sur de El Salvador. ¿Y usted? No, que pura babosada. Me han mandado a su sonate. Ey, que chivo. Le digo yo. Qué bonito. Véalo como un paseo. Le digo yo. No, que pura babosada. Que yo no quiero ir a su sonate. Que está muy lejos. Que solo me han dado 5 dólares de gasolina. A mí cuando me contrataron. No me dijeron que tenía que ir a su sonate. Yo le digo. Bueno. Pero usted es un empleado. Y nosotros. Y debemos de hacer lo que nos encomiendan. Le digo. Siempre y cuando esté al alcance. Tenemos un salario. Le digo yo. Y usted solo lleva una diligencia nomás. Pues sí. Me dice. Pero es que está muy lejos. Y se disgustó. Vea. Que lo habían mandado a su sonate. Y le digo. Amigo. Nosotros andamos en moto. Tiene que estar tranquilo. No se disguste. Le digo yo. Es tiempo de lluvia. Las calles se ponen lisas. Véanlo como un paseo. Disfrútenlo. Aproveche. Dejele norte. Le digo yo. Pues sí. Pero es que yo no quiero. Y está muy lejos. Y por eso yo digo. A veces somos bien inconscientes. Yo en ese sentido. Me siento muy agradecido con Dios. Porque me ha permitido. De desempeñarme en algo. Donde. Muy ajeno a la responsabilidad. Muy ajeno. A. Como te diré. A la presión. Porque como empleado. Todos estamos. Expuestos a. A trabajo bajo presión. En el que yo me desempeño. Existe presión. Existe. Una cosa muy. Muy de responsabilidad. Es algo serio. Pero. Bueno. Yo tengo la dicha. De que. Ya afuera. Soy mi jefe. Soy mi supervisor. O sea. Yo soy todo. Y si hago bien mi trabajo. Y procuro hacerlo rápido. Puedo administrar mi tiempo. Prueba de ello. Es esto. Y estoy compartiendo con ustedes. Que. Unos minutos. Que. Muchas veces nos hace. Como falta. Desahogar emociones. La gente no tiene culpa. De. De que. De. 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 De los problemas. Que podamos tener. Nadie. Nadie. Se puede decir. Es. Feliz al 100%. Que lo tenga todo. Que le sobre. Todos trabajamos. Por. Porque existen necesidades. Vea. Y sobre todo. Cuando. Cuando hay hijos. Yo a veces me fijo. Yo a veces quisiera. Poder tener. Así como que. Plato. Para poder ayudar. A mucha gente. Que veo las necesidades. Pero. Que sucede. A veces. Habemos personas. Que somos muy atendidos. Yo sé. Que. Que los tiempos. Son bien difíciles. Las necesidades. Son. Muy complicadas. Pero. Como dice. Un dicho. Vea. Que Diosito. Siempre. Le da. Una lombriz. A cada pajarito. Pero no se lo lleva al nido. Allí es donde debemos de poner de nuestra parte. Bueno amigos. Espero no haberlos ofendido con mis palabras. Espero no haber dicho algo que no haya sido. Agradable. Espero disfruten. E igual. Espero. Puedan suscribirse. Allí es de darle a un ladito. Bendiciones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!